Soy Sergio Barragán, soy abogado de marcas para Pepsico, responsable de todos los temas de propiedad intelectual de la compañía en Latinoamérica. He sido miembro de INTA alrededor de 12 años, y en estos 12 años he participado en varios grupos de trabajo. En la compañía teníamos un litigio en México que llevaba varios años, prácticamente una década, avanzando, y no fue sino hasta una INTA que conocimos al abogado de la contraparte, al in-house counsel de la contraparte, fue creo en Washington y posteriormente en Dallas nos reunimos, y a partir de que tuvimos esta conexión, interactuamos y nos conocimos, pudimos resolver un litigio de 10 años de una manera muy eficiente, y obviamente reduciendo costos y beneficiando a ambas partes. Entonces es el mejor ejemplo de cómo INTA provee estas redes de interacción y de conexión entre abogados, entre in-houses de otras compañías, que puede dar muchísimos beneficios a todos los miembros.